Vamos a hacer una calabaza crujiente y la vamos a hacer sin fritura, la vamos a hacer en el horno. Mola mucho esta receta, es sanota y es sandunguera, de esas que tienen un saborcito bien rico. Decimos los ingredientes y nos dejamos de cháchara, pues venga, vamos al lío. Tenemos aquí una calabaza cacahuete o calabaza violina, que es así como se llama. La forma recuerda a un cacahuete, pero también puede recordar a un violín, ¿no? Así, si te has tomado la medicación equivocada, parece un violín. Así que calabaza violina, amigos. Luego tenemos por aquí panko, ese pan rallado de origen asiático, que deja un toque muy crujiente. Tenemos también yogur para hacer un pedazo de salsa con zumo y ralladura de limón, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Y luego para aderezar la calabaza, ojo que esto es muy importante, tenemos por aquí comino, tenemos copos de chile y tenemos pimentón. Así que, amigos, con esto vamos al lío. Ya veréis qué cosa más rica. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra calabaza violina. Mira qué hermosura, ¿eh? Nuestro ejemplar. Vale, vamos con la limpieza. Cuando limpiamos una calabaza hay que hacer fuerza, el cuchillo tiene que estar afilado y esto es un cilindro y rueda. Efectivamente, amigos, Iranzo se ha quedado calvo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es andar con mucho cuidadito. No acerquéis la mano que sujeta a la mano que corta porque, como tienes que hacer bastante fuerza, como se calcule más la distancia ante ambas, el corte va a ser, no sé, vamos a hacer un carpaccio elegante o, quién sabe, si incluso un tartar. Así que con cuidadín. Mira, por aquí está la zona de las pepitas y esta es la zona en la que está solo la pulpa, ¿vale? Entonces vamos a cortar por aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Mirad, truco tonto pero infalible. Cogemos por aquí y giramos un poquito así. ¿Veis? Vais haciendo este movimiento sexy. Mirad qué tontadica. ¿Os ha gustado? ¿A que sí? ¿A que mola? Pues ya tenemos la calabaza cortada, por lo menos por la parte más delicada. Y ahora, cogemos por aquí, repetimos la jugada si queréis. Aquí no haría falta, pero bueno, así me gusto. Que se note que soy gente de TikTok. Limpiamos la pelarza, que en este caso no nos interesa. Y ahora, siempre, ya tenemos una base plana. Pues por ahí es por donde hay que apoyarla, amigos, claro que sí. Empezamos desde arriba, terminamos abajo y la mano siempre arriba porque si se escapa el cuchillo no va a pasar nada. Si tienes la mano cerca de la tabla, cuidado. Es que a veces cortarse se reduce. Y ojo a lo que os voy a decir, pensadlo bien detenidamente, a no poner el dedo entre el cuchillo y la tabla, que diréis. Muy bien, Irazo. Oye, qué bien, ¿eh? Consejo de así de fin de año, muy bien. Pero es que es así. Si tú logras no hacer eso y no facilitarlo y no provocarlo, todo puede ir bien en la cocina. Venga, limpiamos por acá. Y ya tenemos las cascaretas fuera. Que tenéis gallinicas, que tenéis tocinos, pues esto para ellos. Que no los tenéis como yo. Bueno, queréis hacer compost, que yo nunca he sabido. No se me dan bien esas cosas. A mí el huerto, tengo amigos con huerto y eso ya me apaño. Pero el huerto, no, no valgo. Cogemos por acá y una vez que lo tenemos, lo tenemos que cortar en gajos, ¿vale? Entonces cogemos por acá. Muy bien, más o menos tal que así. Y vamos cortando lo que luego serán unas calabazas gajo. ¿Sabéis las patatas gajo? Pues tenemos que no imitarlas, pero bueno, llegar más o menos a una forma similar. Así que cogemos por aquí y una vez que tenemos esto, cortamos desde el mismo ángulo la calabaza. ¿Veis? Y te quedan unos gajos lamar de cookies, ¿vale? Vamos haciendo esto poquito a poco. ¿Y cómo huele? De la familia de las cucurbitáceas, la calabaza. De hecho, esta se llama cucurbita mostacha. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que huele a sus primos, al pepino y también al calabacín. Y también, sobre todo, si está dulce como esta, al melón. Es que huele a melón, tal cual. Bueno, ahí tenemos nuestros gajos. La parte de las pepitas la guardamos para otra receta. Esta la vamos a hacer con esta solo. Y ahora le ponemos lo que le hace falta, sal, poquita. Luego la remataremos, pero no queremos que la calabaza sude demasiado. Como queremos dejarla más bien crujientita, le ponemos de momento mínimo de sal. Luego, si le hace falta, le ponemos un poquito más. Ahí está. Pimienta negra. Ahí sí que no vamos a escatimar, ¿eh? Vamos. Esta es una receta perfecta para meter picantito, especias, porque la calabaza es muy mantecosa y tiene un toque, si está buena como esta, bastante dulce. Y entonces el dulce lo pide. Cogemos semillitas de comino, tal que así. Semillas mejor que comino molido, aunque si tenéis comino molido, no os voy a ir detrás persiguiendo. También ponemos copos de chile. Mirad, son bastante picantones, así que con mucho cuidadito ponemos una cantidad moderada. Luego quedan crujientitos, ¿eh? Mola mucho. Y además cogemos el pimentón ahumado, vamos a cogerlo con una cucharita, y se lo ponemos con colador. ¿Por qué? Porque si no van a quedar unos tropezones que no se reparten bien en la calabaza. Así que echamos un poquito, meneamos, echamos un poquito y meneamos. Siempre está bien tener un colador pequeñito como estos en la cocina, porque te puede apetecer, pues por ejemplo, para poner el pimentón o para poner un poquito de cacao o de canela en tu cafecito, que mola mucho, ¿eh? Un punto momajete. Ahí está. Y una vez que tenemos esto aderezado, que la calabaza y el pimentón se llevan de maravilla, ¡buah! ¡Qué toquecito le da! Le ponemos también, ahí lo tenemos, ¡epa! Vuelve para acá. Aceite de oliva virgen extra. Le ponemos el toquecito de aceite de oliva virgen extra, que va a hacer que el churrusque y el crujiente salgan a flote. Meneamos muy bien, repartimos. Huele esto sin tocar calor, con que cuando toque calor no os quiero ni contar. Muy bien, nos vamos al papelico de horno que tenemos por aquí. Ahí está. Y volcamos toda la calabaza. Perfecto. Pintaza. Simplemente está cruda, pero cuando esto se cocine es que le da un toquecito. El churrusque que vamos a conseguir, la calabaza mantecosa por dentro y jugosilla por fuera. O al revés, mantecosa por dentro y crujiente por fuera. Ahí lo tenemos. Separamos un poco, ya que tenemos una bandeja de horno hermosa y tenemos sitio, vamos a separarla, porque de esa manera se va a quedar mucho más crujientita y se va a cocinar antes. Si la montonáis, va a sacar los caldos, los juguicos, y eso va a hacer que le cueste mucho más quedar crujiente antes de churruscarse. Perfecto. Yo creo que lo tenemos. Ahí está. Y ahora, y esta es una de las partes más importantes de la receta, tenemos que ponerle dos cosas muy importantes. Queso parmesano. Muy bien. Encima de cada gajo, una parte generosa de queso. Poned el queso que más os guste, puede ser un curado de oveja, un curado de cabra, pero a mí me gusta especialmente este queso, con esta recetica. Y lo que va a ocurrir es que el queso también va a hacer una especie de galleta crujiente en las partes en las que no hay calabaza y se va a quedar agarradito a la calabaza. Con lo cual, imaginaos qué festival. Más o menos esta cantidad creo que está bien. Muy bien, lo tenemos. Y ahora le ponemos por acá esto. Es pan rallado japonés, el panko, que seguramente conocéis, que se ha puesto muy de moda. Y rebozar con él está bastante guay, pero deja una textura muy aireada y muy crujientita. Así que cogemos un poquito por encima y como tiene un poco de aceite, se agarra ligeramente. Tampoco hace falta que sea una barbaridad. Con un toquecito así, lo tenemos encima de cada calabaza, un poquito de panko y que agarre. Y pan comido. Venga, ponemos por aquí y ya paro. Lo siento, no he podido evitarlo. Y además el queso fundirá y ayudará a que se agarre. Y una vez que tenemos todo, nos vamos al horno. Temperatura que necesitamos. Aquí hay que estar atento. Cada horno es un mundo, hijos míos. Y vosotros bien que lo sabéis. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues lo que tenemos que hacer es poner a 210 grados e ir vigilando. Si el churrusque se produce antes de que la calabaza pinchas con un cuchillo y esté tiernecita, es que nuestro horno en vez de 210 está a 230 y lo marca así. Va a ser raro que suceda. Suele suceder al revés. Que tú pones 210 grados y está a 180 porque las gomas del horno ya no son lo que eran y porque se escapa un poco de calorcito. Y en ese caso vas a tener o que subir la temperatura para que cuando esté cocido se churrusque o tenerlo un poquito más de rato. Cualquiera de las dos opciones vale. Así que ya sabéis. Lo dejamos por aquí y mientras tanto, mira, podemos hacer la salsa de yogur en un momentito. Vente, vente para aquí, Sergio. No hay prisa ninguna. Mirad. Vamos a hacer una salsa infalible y maravillosa. Con el mismo rallador. Si cae algo de parmesano no pasa absolutamente nada. Y una hermosura de limón que hemos lavado previamente. Le ponemos a esto. Ralladura de limón. Cuando digo esto quiero decir un yogur cremoso y de buena calidad. Buah, qué escándalo. Ponemos también un poquito de zumo. Poniendo la manopla a modo de colador para que no caiga ninguna pepita. Perfecto. Aprovechamos con el limón y nos lavamos las manos. Esto no es una guarrada, esto que estoy haciendo. Más bien lo contrario. Ponemos también pimienta negra, aceite de oliva virgen extra. ¡Oh, qué maravilla! Estas salsitas de yogur son la bomba. Y ahora con una cucharita le ponemos un poquito de sal. Meneamos. Y esperamos a que salga la calabaza de los novios. Ahí va que llegó, ahí va que llegó. Lo tenemos. Madre mía, que sí lo tenemos. Vaya pintaza que tiene esto. Uy, que se me empaña la gafa. El vaporé de la calabaza. No me importa. Mirad qué maravilla. ¿Qué hemos hecho para que salga esta calabaza perfecta? Hemos ido regulando la temperatura. Hemos empezado a 210 grados, tal y como dijimos, pero yo vi que el churrusque estaba cerca. Así que después lo he bajado a 180 los últimos 10 minutos y lo tenemos listo. Así que, tranquilamente, nos venimos para aquí y vamos a emplatar, que esto está maravilloso. Mirad, parmesano crujiente, el panko tostadito, tu piel morena sobre la arena, nada es igual que una sirena. Madre mía, qué temazo. Bueno, cogemos por aquí y vamos a comprobar. Lo primero de todo, que la calabaza está cocinada. Mirad, con qué facilidad entra el cuchillito y, de hecho, es que es como una croqueta, tal cual. Pinchas y entra y sale solo, pero lo de fuera hace un crunchy crunchy que no veas. Y ahora vamos a emplatar. Vamos a coger por aquí y es conveniente dejar pasar... Mirad, que cosicamos cookie con el queso ahí tostado. Dejar pasar unos 3-4 minutitos antes de comértelo. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero de todo, porque si no, se van a quemar tus comensales y tú mismo también, si no dices nada. Y lo segundo de todo, porque al enfriar un poquito la calabaza, el queso y el panko va a estar todavía más crujiente si cabe. Así que merece la pena. No me seáis ansias por vuestro paladar, por vuestra lengua, por mantenerlos a salvo y también porque va a estar luego mucho más rico. Y vamos a poner por aquí una ración generosa de nuestra calabaza. Y mirad esas esquinitas churruscadas que hay ahí. Eso es una bendición, hijos míos. Cogemos nuestra salsa de yogur. Meneamos un poquito y echamos por encima de la calabaza. Muy bien. Salseamos ligeramente. Y si queremos al lado, ponemos un cuenquito o nos lo montamos como más rabia os dé. Tengo tallo de cebolleta. Pues venga, vamos a ponerle. Cortamos bien finita y le vamos a poner un toque fresco. Y el picante es opcional. Si os gusta más, podéis ponerle ahora un toquecito de sriracha, que no le iría nada mal. Y si os gusta menos, no le pongáis que no pasa nada. Y lo tenemos. Vaya plato resultón. Con una calabaza de invierno, que es lo que pide. Ser cocinada. La hemos hecho al horno. Rebozada con panko, queso, especias. Está tremenda. Vamos a esperar esos dos minutitos, que me pierdo. ¡Me pierdo! ¡Me pierdo! ¡Me pierdo!